Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se fundieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Son los que tú me quieres Yo por ti me estoy moviendo Y aunque pase lo que pase Será que aunque sea en silencio ¿Quién crees lo que te parece? ¡Ojalá!